Hemos roto ya las reglas que nos separaban tanto que no permitían unirnos que causaban tanto llanto Hemos roto ya las reglas que nos impedían ver un futuro de caricias en un tierno atardecer Hemos roto ya las reglas por vivir sin un papel para amarnos y sentirnos en una misma piel De tanto amarte y yo rompimos las reglas del amor De tanto darnos todo el tiempo y sin temor Y más que una locura fue un sueño real que hizo de nosotros dueños de todo lo que hay entre tú y yo Hemos roto ya las reglas para amarnos tanto juntos para hacer algo prohibido lo más grande de este mundo Hemos roto ya las reglas que nos impedían ser los cuerpos llenos de besos en un nuevo amanecer Hemos roto ya las reglas por vivir sin un papel Para amarnos y sentirnos en un nuevo amanecer Para amarnos y sentirnos en una misma piel Y más que una locura fue un sueño real que hizo de nosotros dueños de todo lo que hay entre tú y yo Música 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 De tanto amarte y yo rompimos las reglas de este amor Por vivir sin un papel para amarnos y sentirnos en una misma piel Y tanto amarte y sentirnos en una misma piel Y tanto amarte y yo rompimos las reglas de este amor Para hacer algo prohibido lo más grande de este mundo Música Música Y más que una locura Música 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 ¡Villón!